Esto es dinero. Es el dinero con el que compro. Está todo aquí. No necesito billetera, solo esto. Casi el 90% de los cupones se distribuyen en los periódicos. Por eso, para las obsesivas de los cupones, coleccionar estas ofertas puede ser una experiencia fundamental. Diría que esto corresponde como a 100 Biblias. Me llamo Jamie y me dicen la diva de los cupones. He dedicado el 100% de lo que hago, de mi tiempo y mi talento, a los cupones. Esta es mi reserva especial de la ducha. Tengo 450 rollos de papel higiénico y 250 rollos de papel absorbente. Aquí nadie grita, el papel se acabó. Tenemos bastante. Mi onceavo mandamiento es no pagarás el precio completo. Eso no es necesario si usas cupones. Para vivir según esta regla de oro, Jamie, madre de tres, debe mantener a mano cerca de mil recortes con cupones valorados en casi 40 mil dólares todo el tiempo. Cada semana, cuando introducen cupones en los periódicos, siempre hay algunos que sobran y normalmente los botarían en la planta de reciclado, pero en cambio, me los traen a mí. Para administrar estas inmensas cantidades de cupones, Jamie debió convertir la sala de juegos de su familia en una sala de cupones. Yo me apoderé de toda la habitación. Comencé en la cocina con un estante y luego se expandió. Me di cuenta de que para que nuestra familia tuviera lo que necesitaba, debía conseguir más periódicos. Mi cuarto de cupones es el equivalente a una casa en el árbol, pero está dedicada en un 100% a los cupones. Mi batería solía estar casi al medio. Y como pueden ver, terminó atrás junto a la pared. Si la batería no se usa, estoy segura de que puedo poner otro estante con cupones ahí. En la sala de cupones, todo está dedicado a los cupones, incluso la mesa de pool de Phillip. Aquí es donde ocurre todo. Aquí es donde se recortan los cupones, así que es una mesa de trabajo. Si hay una superficie plana que no se usa, obviamente tenemos que darle un uso. Y si él no la usa, no necesita saber que yo sí lo hago. Ahora vamos a ir a mi supermercado. Acompáñenme. Coleccionar cupones compulsivamente le ha permitido generar una reserva que incluye 60 cajas de cereal, 70 botellas de detergente, 100 contenedores de toallas de limpieza y 200 jabones. Aquí tengo al menos 100 rollos individuales de papel absorbente. Y siempre los consigo totalmente gratis. Jamie comenzó su cupomanía hace solo un año, cuando su esposo Phillip, el único proveedor de la familia, perdió su empleo. Creo que lloré durante dos días seguidos. Fue muy difícil para mí. Tenía mucho miedo de no volver a comprar como estaba acostumbrada. Tenía miedo de no poder volver a salir con mis amigas porque no tendría dinero y no podría decir, juntémonos, tomemos una copa de vino. Pensé que no lo volvería a hacer. Jamie estaba decidida a mantener el estilo de vida al que ella y su familia estaban acostumbrados. Entonces llegó mi momento. Llegó el día en que descubrí que tenía la posibilidad de usar cupones. Solo tenía que cortar uno y probar. Actualmente, ella pasa hasta seis horas preparándose para solo una de sus cuatro compras semanales. Cuando preparo mis compras, comienzo en la computadora, evaluo los sitios de Internet, imprimo las ofertas para esa semana, las relaciono con las ofertas que aparecen en el periódico, luego hago una lista y junto los cupones. Así todo queda listo para mis compras, que hago en un solo lugar. Para Jamie, dejar alguna parte de sus compras al azar no es posible. Debe saber dónde está ubicado cada artículo en sus supermercados favoritos. Le pedí al administrador un listado alfabético de los productos de este supermercado y de su pasillo. Esta atención obsesiva a los detalles es útil, porque hoy Jamie realizará una de sus compras más grandes hasta la fecha. Con su lista, su caja de 2,500 cupones y su directorio del supermercado a la mano, Jamie está casi lista. Pero antes debe hacer algo muy importante. Creo que es importante estar completamente lista y preparada antes de ir a comprar al supermercado. La imagen es muy importante para mí y creo que es importante al ir de compras. No sé si la manera en que me veo dice, ella tiene mucho dinero, pero si ese es el caso, está bien. Prefiero que ellos tengan esa impresión. La situación financiera de Jamie ha cambiado drásticamente su manera de comprar, pero esta diva de los cupones no quiere que eso se note. Su lista de más de 1,300 productos costaría casi 2,000 dólares. Por eso, con solo 100 dólares para gastar, su planificación con los cupones debe ser perfecta. Bien, estamos listos. La de hoy será una gran compra. Invité a mi esposo para que me acompañe en esta compra extrema, porque voy a necesitar ayuda. El plan de hoy es usar todos los cupones que tengo en esta caja. De estos de aquí, vamos a llevar 27. Parece que solo tienen 17, así que nos sobran 10 cupones. Si lo llevas a servicio al cliente, puedes pedirles un vale. Los vales son comprobantes que mantienen el precio de venta de un producto. Con el vale puedes volver la semana siguiente y comprar el producto que no pudiste llevar la primera vez. Después de que Phillip obtiene el vale por el yogurt, Jamie va por la mostaza, un producto fundamental en las reservas de cualquier fanática de los cupones. Como no se estropea, se puede almacenar indefinidamente. Tengo 77 cupones. Puedo llevar bastante mostaza. El precio de la mostaza es de un dólar y 39 centavos. Pero como Jamie tiene un cupón de 50 centavos de descuento que el supermercado duplicará, solo pagará 39 centavos por botella. 12. ¿Nos detenemos aquí? Te faltan 55, cariño. Con 40 nos basta. Deberíamos vaciar el estante. ¿Qué te parecen 60? ¿Cuántas dejarás en el estante? Dejemos unas tres en el estante. No, lleva dos más. Que sean 62. Ni siquiera como mostaza. Lo olvido todo el tiempo. Dos más. Toma. Hay cuatro carros llenos y Phillip se va a su trabajo. Jamie se dirige a la caja. Muy bien, cariño. Me gustó ayudarte. Me voy a trabajar. Gracias. Muy bien, Jane. Estoy lista. Bien. Aquí vamos. Empecemos. Aquí vamos. El total es muy alto, pero no he pasado los mil dólares, así que creo que cuando los pase, me asustaré un poco. Yo no tengo ese dinero en mi bolso. No te voy. ¡Oh, Gracias por ver el video.